¿Cuál es la idea de la evaluación formadora? Pues es muy sencilla, luego es muy difícil de hacer, pero conceptualmente es muy sencilla. La idea es evaluar, que no es calificar, evaluar es dotarse de procedimientos que me permiten saber en qué medida estoy consiguiendo lo que me he propuesto. Eso es evaluar. Entonces, cuando yo hago eso, obviamente como docente, yo tengo que entenderlo. Tengo que entender qué es lo que ese alumno ha hecho para saber el siguiente paso que yo tengo que hacer. Si yo no desentraño qué es lo que está pasando, no puedo regular. Eso está muy bien, la evaluación sirve para eso, pero eso lo hagan cada vez más sin tu ayuda. Deben ser ellos y ellas las que ya sean cada vez más capaces de saber qué es lo que han hecho mal o qué es lo que no han hecho mal. Para eso hay que hacer la evaluación de forma que tenga esa meta. Hay que meter la evaluación formadora, la autoevaluación, la coevaluación. Coevaluación es tanto, es dos, coevaluación es tanto profesor-alumno como alumnos entre sí. Leer y escribir no son canales. Leer y escribir construye conocimiento porque formaliza el pensamiento. Hay que saber qué pedimos, qué tipo de textos pedimos. Si nosotros nos acostumbráramos a estar en centros, en aulas, en las cuales como hábito pides un trabajo, tus alumnos saben que además de la tarea hay un último apartadito que es que te cuenten cómo han hecho la tarea, si la podían haber hecho mejor, si se han dado cuenta de que si la hubieran tenido más tiempo, si hubieran mirado tal que no les dio tiempo a mirar. ¿Me estoy explicando? La reflexión sobre el aprendizaje debe ser un elemento escrito presente. Aprendamos toda la escolaridad, desde abajo hasta la universidad, que la lectura y la escritura es toma de conciencia. Y como toma de conciencia es un elemento esencial de aprender a aprender.